hola qué tal bienvenidos a mi canal os traigo un nuevo vídeo para hablar hoy de en game como ya sabréis es el último dlc para battlefield 3 es el número 5 el quinto y os voy a hablar de un nuevo modo superioridad aérea consiste en un modo de conquista en el que las banderas son cepelines o son unas torres que hay en el aire y todo el mundo va en avión bueno os he de decir que mi primera impresión no ha sido muy buena este modo de juego porque la verdad es que es morir y morir continuamente puedes matar a algún enemigo y si encima eres un regular con los aviones como soy yo bueno que no se me da muy bien básicamente pues la verdad que la partida es un poco aburrida lo que sí le veo de bueno a este nuevo modo es que para la gente que siempre intenta montar en un jet en una partida de conquista o de asalto y nunca puede porque no tiene ocasión tal vez en una partida normal tengas una o dos oportunidades de coger el avión siempre y cuando haya alguien que te deje pilotar pues para lo que sí veo que sirve es para desbloquear todas las mejoras del avión porque nada más darle al botón de reaparecer aparece directamente en un avión y no tenéis que esperar a a cogerlo y ya que esté disponible esa es la única forma por lo demás lo veo bastante aburrido y nada como ya podéis ver en el vídeo hay mucha gente en el espacio aéreo volando y es bastante fácil chocarte con alguien o que te derriben en menos de un minuto a ver aquí me dan ayuda a capturar la bandera porque he pasado cerca del zeppelin y bueno básicamente son tres banderas y para conquistar la bandera tenéis que dar vueltas alrededor de los zeppelin estos que hay en el aire aquí vamos a ver un avión dos aviones tres aviones vamos a ver si los fijamos así lo puedo derribar tiro en galas no puedo ver nada con el sol de frente y nada básicamente pues como ya os he dicho este modo sirve para la gente que no tiene oportunidad nunca de coger el el jet en conquista o en asalto para que pueda aprender a pilotar porque aunque no vayas a derribar un avión por lo menos te da esa oportunidad de aprender a manejar un poquito lo que es el 10 aquí me dan una misión bala perdida creo que me ha quedado alguna muerte con él con el jet y nada creo que con este con esta nueva modalidad no han acertado nada igual que con superioridad de tanque porque no le veo ninguna utilidad es bastante aburrido y nada espero que os haya gustado el el vídeo el gameplay era una partida ya empezada y bueno me sirve para para enseñaros este nuevo modo la semana que viene saldrá para los de playstation normal y a la siguiente para xbox 360 normal salió primero para playstation 3 premium y esta semana el martes salió para xbox 360 premium espero que os haya gustado un saludo y hasta el próximo vídeo